No lo escucho, ¿a quién le gusta el regatón? Vamos a ver si es verdad Si se saben esto, lo cantan con nosotros Ay, nuestro amor se caló Por ti busca tu trompe Otro que te vuelva loca, loca, loca de ti Ay, nuestro amor se caló Por mi busca tu trompe Otro que te vuelva loca, loca, loca de ti Seguimos asilando Ya apenas olvidando Chorros bebiendo Porque de mi mente yo te estoy sacando y seguimos Ya apenas olvidando Chorros bebiendo Ay, nuestro amor se caló Por mi busca tu trompe Otro que te vuelva loca, loca, loca de ti Ay, nuestro amor se caló Por mi busca tu trompe Otro que te vuelva loca, loca, loca de ti Seguimos Seguimos Bra, 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 ¿qué? Vamos a ver quién se acuerda de esto Dile que bailando te conocí Dale, cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver ¿Lo escuchó? Dale, cuéntale 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 que beso mejor que es Dale, cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver ¿Llegué? Cuéntale 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 Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quiere ver Que quizás fue la noche lo que me cautivó Fue perfume de mi piel lo que me cautivó Que ella no tiene excusa pa' su traición Que tuviste mi motivo que enterrazó Quizás te habla al oído como te volvió Que es el juego de la pasión Que no le mientas más a mí de tu amor Y si es por mí no pidas perdón Que lo perdoné Ay, que lo pida, lo perdoné Porque con llorar no se compone Entonces, ¿y cómo dices? ¿Quién es? Otra, otra noche, otra Ay, que yo no te boté Otra, otra noche, otra Aunque tú vengas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Dale, repítelo otra vez, ¿cómo dice? Otra, otra noche, otra Ay, que yo no te boté Otra, otra noche, otra Aunque tú duermas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Vamos a ver si saben esto Vamos a ver si saben esto Este es menor que usted La quiero conocer Por su forma de hablar Me va a enloquecer La tengo en soñar No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiebre en mi cama Y no malinterprete mi intención Es que no aguanto las ganas Por eso he venido a decírselo ¿Qué, qué? Hoy la quiebre en mi cama Si no te dispuesta ya dímelo ¿Cómo? Te la aguanto las ganas Ya me cansé Yo soy un tigre Por la edad no miras el calibre Prueba de menú Después me dice Si fue con el Caribe Pa' que las apariencias no te engañen Y me invita a que la gente desinseñe ¡Azada! Porque te me piro de ese cariño Que yo no cabullo Que yo no cabullo Que yo me pido así 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 Que separen los tiempos de los hombres Que no saben lo que hacen No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiebre en mi cama Y no malinterpretes mi intención Es que no aguanto las ganas Por eso he venido a decirse lo Hoy la quiebre en mi cama Si no te dispuesta ya dímelo Que no aguanto las ganas Dale, repítelo otra vez Como dice Hoy la quiebre en mi cama Y no malinterpretes mi intención Es que no aguanto las ganas Por eso he venido a decírselo Hoy la quiebre en mi cama Si no te dispuesta ya mi miedo Pero no aguanto las ganas Dale un chance